y sos tan chicanero pero mal y se nota mucho se nota que está guionado y que son malos actores 20 lucas 20 lucas va a haber un crimen ahí este te están tomando de boludo que tal si me vas poniendo un dedo en el traste energía relajante yo necesito mucho la energía relajante eso no te quepa la menor duda fiesta con prostitutas por favor basta saca 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 esta ridícula hay algún nombre que no le gusta que le toquen el ano no nene hay como me gustan estas cosas que mucha gente dice yo no sé cómo lo tenés miedo de dormir ahí de los espíritus espíritu espíritu anda a laburar no te piden anda bien del 8 se pudrió todo creo que se equivocó creo que no hay pedazo que le venga bien voy a dar rocío guinau díaz petete repito porque vale la pena le mienten a la gente este de viejo leche mucha leche que mala leche vos es hay que rica que está la papa no puede haber tanta maldad mi amor no puede haber tanta maldad es un circo todo lo que pasa alrededor para un poco loca pero a vos se te para le gustaba el chupi stop 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 para que el fuma si la hace mal 18 estaba sacada estaba sacada claro boludo no saben ninguna nacho agarrate los pantalones no quiero estar más acá me tiene nada tengo miedo que termine muy mal esto está hasta los huevos ese viejo pelotudo perdón pero tengo las bolas llenas a mí me gusta viste un tipo bien fisiquera viste que tenga un buen loma que dios les re bendiga no esté no como que significan y yo no sé te puedes callar un poquitito la boca plis podemos poner lo que acaba de decir para que te pasó en la vida mire pues es tan pelotudo viejo es un viejo verde o un negro piola y se te ocurra si estás y está nervioso y la cosa no termina acá me encanta que dice por si me paro el chisito hijo de puta acahueche pampeano hijo de puta te lo digo en la cara tucumano tucumano hijo de toma pavo te la tomaste toda chingüengüenza escuchen y aprendan a cruzar los dedos acahueche que lo claro la puta que me parió la puta que me parió con quince pesos con quince pesos me hago alto guiso basta que tiene que ver yo me imagino a tus viejos escuchando esto yo me corto las bolas que van a comer un juicio vamos a repetirla que demás a estar loco amigo 3 2 4 ay dale que no te gusta eh gato vengo a procurarme una secta llanta se está buscando que lo caen a trompado quién sos bien chapita y no sabes lo bien chapita que yo estoy no lo que faltaba de que están protestando mierda uy justo este otra vez como pez nada que yo no le hice nada que no me haga daño porque yo no le hice nada yo misma la más mejor la más linda pero callate invitada corta la bocha y puede haber más eh bueno este seguimos escuchen escuchen soy medio putaniero y es triste tan triste no andate porque te rajo sin más prólogo vamos a esta sección que es lo que pasó barrida